que dirás reseca mucho la piel sí pero es que no tengo rutina de skin care y luego la crema hidratante de mi madre de mi madre tía que se la robe que es un gel íntimo del mercado natia eso es lo que os doy yo para cara mira hoy por ejemplo me he duchado y yo en la ducha pues me lavo la cara esta es la sis vela y reafir pues eso chicas abone también en plan utilizo también de vez en cuando un rollo bueno para maquillarme y eso claro y también utilizo es como un botecito así verde del mercadona también para darme la cara pero es que como no tengo pues utilizo el gel íntimo ¿me entendéis? lo más importante es quien quiere ser hidratante pues el detector solar menos de más ¿Veis? el... ¿sabéis? no sé eso sí en plan la crema eso sí en plan la crema y eso siempre me lo ha hecho antes de maquillarme sí pero el protector solar se me olvida tía ¿sabéis qué pasa? que me creo que lo que hago es que no hay sol eso me creo yo porque no lo uso ah bueno y hago la vena tía pero esto porque me creo que fija el maquillaje si no no lo uso ¿qué usas para...? yo canela otro canela otra sí se me cierra tengo otro color chiste tengo otro calucido color rollo carne tengo rollo blanco Yo también lo uso para fijar Yo me creo que hace algo Que igual no hace una mierda Pero yo considero que hace algo Que ha hecho una de sí ¿Vas a estudiar ya? Pues es que no sé Porque está muy interesante la conversación Y la gente está hablando Hay dos días por otro Y la gente está hablando Hay dos días por otro Entonces me resulta un poco incómodo Ponerme a estudiar Delante de doscientas personas Que se van a ir Yo no me quedo en un directo Cuando me está relatando la pava Es que no sé si ponen la zapatilla No me quedo en un directo Y si vamos a irnos Iremos a... Iremos a... Iremos a... Iremos a... Iremos a... Iremos a... Cumplo diecinueve el martes Yo solo uso protector solar Pues me parece estupendo Porque el protector solar También tiene hidratante Ya usamos cosas mejores que yo Porque yo solo uso la hidratante Me falta la protección solar Que la verdad es que no necesito Porque mucho antes Te quedan marcas Y es así De tu novio para dormir ¿Qué? Solo de tu novio para dormir ¿Cómo lo pongo? A ver Ahora Mira, voy a enseñar mi zapat, ¿vale? La posada Mirad Mirad Esa petita Voy a ignorar mi cara, ¿vale? Mirad Mirad Qué chula Esa es la... Las implateadas Eh... Iba a hacer peor Qué perfume usas El... Sí de Giorgio Armani Tuahito Mira, tía A mí me compro la... A mí me dio algo, ¿vale? Pero es que a mí Me regalas Carioca, tía Y yo te lo juro Que soy la chica más feliz del mundo ¿Por qué? Porque me la ha regalado Porque me la ha regalado, tía O sea, a mí De verdad Con un mejor envuelto Me pongo como si... Tía Como si me fuera la vida en ello Y es algo que me encanta Y me ilusiono por todo, tía Tú el martes Y yo este viernes ¿Es tu cumple este viernes? Oye, te agreses el pelo Tía, tengo el pelo en la gris O sea Tengo el pelo que me diga el culo, tía Realmente O sea, mira A ver, ahora Porque no está en plan Pero mira Lo tengo súper largo, tía El pelo Está rojo Ay, qué firmado Me tengo un pelo humido Ay, sí Qué guay Hice un directo maquillando No tengo ropa No sé qué comprarme Uy, qué firmado No sé Mira Hostia, estoy viendo esto No lo veis No lo apreciáis Pero es que se me han puesto Los pelos de puta punta Mira Están Tienes 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 Gracias.